¿Alguien tiene afinador o por el teléfono? Tengo oído absoluto. Está terrible. Aparte que está nuevo, no te suena nunca. ¿Y ahora nos vamos a ir a acostar? Ay, ya, la que no entendió nada. ¡Qué seco! ¿Te pasaste? Ay, yo he de la acta. Ay, yo he de la acta. Me encanta. Pruémosla. Qué bonita salta esa nota. Bien. Oye, vamos por fuera, pero abriñemos igual por ese frío. Porque está la fogatita, abriñemos la guitarra. Y toquemos afuera. ¿Qué ritmo? Hola, ¿viste? Ahí está la bandeja que la tuquería. Hello, ¿cómo están? Ya, Fernando, vamos. Vamos con un funkita. Lo que tú quieres. Sí, lo que quieres. ¿Quieres un funkita? Un funkita, no un funkita. Ah, un funkita. ¡Bum! ¿Tú te pareces a Pring? Pring, ¿no? Mortal. ¿Qué es lo que te pareces a Pring? ¿You don't have to be beautiful? Sí, sí. ¿You don't have to be beautiful? Yeah. ¡Jajaja! ¿Qué? ¡I know. ¡Polest Ray-Polest 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 Ray! ¿Qué? ¡Muy. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 ¡Ahí va! ¡Peddy, my friend! ¡Au! ¡Vamos! ¡Sí, no tienes que ser rich Para ser mi hija ¡No tienes que ser brito Para trabajar en mi vida ¡No tienes que ser cruel! ¡Los mil семьes! ¡Como te diré, qué rato! ¡Ahí me confundiste con otra canción! ¡Chiss! ¿Se la tiene de ti? ¡Au! ¡Oh! ¡Meow! ¿Este es la princesa? Ahora siéntete, allí de frente a mí, por favor, escúchame muy bien, y sin interrumpir, es que hace tiempo que no sabía nada, quería decírtelo, que pase el próximo. Qué duro, qué fuerte, le dejo mi lugar, pobre diablo, pobre diablo, qué pena me da, se te da como vos, y ahora desnúdate, sabes hacerlo bien. Pero ilusiones no, que te amo, que hay no más, que te arrepentirás, cuerpo sin alma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Qué movimiento, Calabrao! ¿Qué no se suena Calabrao? ¡Eso! ¡Qué movilidad, qué elasticidad! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Buena! Yo te digo la gracia que esto ni con droga lo logré. Ni con droga llegué a estos estados de... De Carlos Saura. Me acordé mucho de Carlos Saura. Ah, sí, porque era un amigo nuestro. ¡Ya, chiquillos! Yo me despido a ustedes. Oye, te pasaste. No, maestro, ¿qué haces? Adentro ninguno se supone una canción. Si tenemos que retirar... Ah, nos vamos todos. Ya. Tengo que subir arriba. Paso, aquí hay una... Una manzarda arriba que tenemos que ir con nosotros. Vamos. Capítulo disponible ahora en Megagol. Descárgala aquí. Megagol. ¡SUSCRÄPES! ¡Vamos! ¡SUSCRÄPES! Gracias por ver el video.